Que tira el coño Que no, que se apoca en medio la carretera En la carretera Haz lo que acabas de hacer Lo que acabas de hacer Espérate que viene con No No pasa nada Venga Tira y lo llama Lo mismo que has hecho Me manipula Y así es como Irene manipula A los chicos Bueno, le manipula a él Ay no Chacocha No No